Que así me va a ir si desobedezco, que no me queje, que no llore, que no grite cuando él me pega, que no cuente que él me pega, que no es fácil contarle a alguien que él me pega, que hay que volver a casa después de contarle a alguien que él me pega, que me la aguante. Que siempre estuvimos juntos, que nadie más la va a querer, que con quién más va a estar, que se la aguante. Que él me dice que se arrepiente, que va a cambiar y que fue la última vez, que yo le creo que va a cambiar y que fue la última vez, que nunca es la última vez, que siempre vuelve a enojarse, que siempre hago algo para que vuelva a enojarse, entonces que me la aguante. Niñita, ¿dónde está mi niñita? ¡Me lo dio mi niñita! ¡Mi niñita! ¡Mi niñita! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamita! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes muy bienvenidos a la primera edición de InfoTV La verdad de las noticias No, ¿verdad querido Ricardo? ¿Qué me cuentas de esta noche? Un día sábado que nos han hecho trabajar, Ricardo Muy bien, Laura, pero feliz De estar transmitiendo en vivo y en directo este noticiero para todo el mundo, Laura Pero bueno, hay que empezar con una noticia que sucedió esta mañana ¿Qué pasó? En el distrito de San José, departamento de Guaymallén Hemos recibido al noticiero tantos, pero tantos reclamos Por un corte de calle que se produjo precisamente en la calle Patricias Mendocinas Al 827 No entendemos de qué se trataba Yo no estoy al tanto, no sos Pedro, Ricardo Bueno, realmente ha sido un descontrol Bueno, nos escribió mucha gente, muchas vecinas Diciendo que no pudieron hacer sus compras materiales de una forma organizada Como todas las maneras, realmente una vergüenza lleno de jóvenes Esa es la juventud que el pueblo nos ha dado En la sociedad que tenemos No, no podemos No, bueno, para levantar este noticiero, ¿no? El noticiero de hoy Tengo algunas recomendaciones justamente de sábado a la noche Para quedarse en casa, hay que quedarse en casa En familias, encerrados No sabéis por qué la calle está peligrosa Así que yo les vengo a recomendar algunas películas en DVD Muy divertidas, realmente Bueno, una realidad es una media, ya un clásico, ¿no? Una tercera entrega de este clásico De estos juguetes que toman vida propia en la habitación de un niño Estoy hablando del clásico Estoy toro 3 La historia es un toro de menú Que tiene que comprensión a las muñecas Barbie Que juega a hacer unas cositas, arrancar una pierna, un brazo Cositas muy, muy divertidas para los amantes del género, ¿no? Esta película Y otra muchísima más cómica Que es 5 mujeres para el mismo marido La historia, bueno, de un hombre que tiene... Se le ocurre tener 5 mujeres Por lo tanto, tiene que tener 5 sueldos para mantenerlas a todas Realmente, bueno Y con unas actrices realmente de lujo Como Nancy Dufla, Isabel Macedo, Susana Jiménez en su regreso al cine Y en el rol del varón Sebastián alias El Cuervo ¿Cómo te informa de la producción que está presente? ¡Ay, me muero! Ahí está, un fuerte aplauso Muy bendición, muy bendecido ¿Cómo necesitas al cine? ¿Cómo necesitas al cine? Yo le digo algo, Laura no daba más bancos con ellos La remo, la remo Un pibe de barrio, no, bueno, ahora vive en un barrio privado Realmente me ha ido muy bien, estoy muy contento de gestionar Bueno, gracias Bueno, no hay que dejar nada a lo que vamos a ir ahora Pero tenemos que hacer nuestra opinión, Ricardo Si a usted no le parece mal, vamos a los titulares de hoy en día Madre malvada, una joven de 17 años abortó y expuso el feto en un placar La menor dijo que lo hizo por miedo a que sus padres la metaran Los padres de la misma no sabían que su hija estaba embarazada Asesinaron a la espiana La joven fue hallada muerta producto de un escopetazo Provocado por el padrastro de su novia El cual se oponía profundamente a que no tuvieran un romance Una nena de 10 años Que fue reportada como desaparecida ayer del colegio primario al que concurría Fue hallada esta mañana muerta en un contenedor de basura Un superpicto presentaba signos de violencia ya al cultivo devorado En lo que va del año hay más de 400 mujeres que han sido halladas muertas Productos de crimenios pasionales Todo esto estaría explicado debido a un denominador común En la mayoría de los casos los víctimas fueron parejas o familiares cercanas a las víctimas Violador, libre, morador Un hombre apusado de brava sexualmente a una joven que dará libertad Porque el informe médico que revisó a la víctima no tenía ni firma ni fecha Ahora en casación ratifica el fallo Y la joven abusada sexualmente no tendrá justicia Nos vamos despidiendo en una nueva edición Dios mediante de InfoTV La verdad en las noticias Gracias ¡Gracias! Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y lo desesperando Y tú, tú contestando ¿Qué haces? Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Besando, besando Por lo que tú me quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa coser Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita de San Nicolás Que sepa tejer Que sepa bordar Que sepa abrir la puerta Para ir a jugar Arroz con leche Arroz con leche Estoy cansada Me duele mucho la columna ¿Está frío esto? Tengo que ir a la dulce ¿Quién te enseñó a cocinar? Tengo que lavar los platos ¿Para qué vas a estudiar Si yo te mantengo? Tengo que coser Siempre la misma inútil Elena, lo sé Tengo que bregar Perdón 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 ¡No me dices ahí! ¡Te acabas de enviar, nenito! Elena Mirame a los ojos, por favor Antes de ponerte a lavar los platos ¿Por qué no me servís el costre, querés? Marquitos desaprobó la temática Y estuve toda la mañana explicándole Por eso vamos a comer más tarde Me duele la cabeza ¿Me enganchaste la camisa? Tengo que ir a la dulce Me cosiste el pantalón Tengo que regar Subí el volumen Que pesa el partido Me duele la pesuda 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 Perdón Eso es un inútil Elena 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 Ayer Ayer te di 5 pesos Hoy Después de haber laburado todo el día Como un bestia para mantener esta casa Te di 3 3 ¿Cómo? 3 pesos con 50 Ah Tú lo compras ¿Me puedes decir qué carajo haces con la plata que te doy mierda? Salir a tomar aire al parque ¿Yo? No Ya no tengo tiempo para eso ¿Qué es lo que quiero? Responde Inútil Porque comieron la lengua los ratones Yo sé muy bien qué es lo que quiero Y te lo voy a decir Y te lo voy a decir Quiero que me hagas la comida pero que no me digas a comer Quiero que cuando te vayas te vayas sin pedirte que te vayas Quiero que cuando te bañes lo hagas en silencio Quiero que cuando me reales ropa me quede bien y no la tenga que ir a cambiar ¿Ok? Quiero... Quiero que tu mamá no llame por teléfono cuando yo estoy en la casa y quiero que tu viejo directamente no llame A partir de ahora los mensajitos y tu teléfono lo voy a controlar yo ¿Ok? Quiero que sepas que al entierro de tus abuelos no voy a ir porque no me interesa Quiero... Quiero que antes del sexo no te pongas en difícil Quiero que durante el sexo no sobreactúes ni exageres Quiero... Quiero que después del sexo cada uno sigan sus cosas Quiero que no me preguntes qué cosas me pasan con vos Quiero que no hablemos de proyectos Quiero que no hablemos del futuro Quiero que no hablemos ni de vos ni de mí porque quiero que no hablemos que no hablemos de vos Pero sobre todas las cosas gorda linda yo a veces aunque me ponga violento quiero que sepas que estoy enamorado de vos y que te prometo que voy a cambiar y que no te voy a volver a hacer daño porque vos sos mi corazoncito mi bomboncito de dulce de leche mi cosita más bonita mi amor mi bomboncito ¿Sabes qué es lo que quiero? Que seas feliz eso es lo que más quiero en el mundo que seas feliz pero acá conmigo eso quiero Tengo 36 años dos hijos soy una mujer golpeada la última vez mi marido me arrastró de los pelos por todo el piso y golpeó una infinidad de veces mi cabeza contra la pared los golpes no los pude contar lo que sí pude contar fueron los pedidos de mis hijos para que se detuviera eran las 3 de la mañana a esa hora no podría haber ido al hospital ni a la comisaría tenía miedo por mi y por mis hijos ¿no? al otro día fui a la comisaría pero no me ayudaron pero no me ayudaron no me quisieron escuchar por hoy la señora mire lamentablemente no la podemos ayudar porque usted dice que su marido le pega pero yo no veo marcas así que lo que le voy a pedir es que vaya al hospital más cercano constate por un médico forense que fue golpeada como usted dice y entonces de recién ahí vuelva que aquí estaremos para ayudarla señora que tenga muy buenos días hasta luego yo le dije que me quería separar que no aguantaba un mundo más vivir en ese infierno que era insoportable porque él me pegaba que tenía miedo por mi y por mis hijos pero insistía el otro día a morir de nuevo pero tampoco me ayudaron buenos días señora mire insisto yo de esto sé usted dice que su marido le pega hace la denuncia después se arrepiente lo perdona vuelve con él que acá no ha pasado nada y lo que quedamos mal como siempre somos nosotros señora así que lo que le voy a pedir es que vaya a su casa trate de arreglar las cosas con su marido y con sus hijos puerta para adentro y en caso de que ocurra algo realmente grave de verdad vuelva que aquí estaremos para ayudarla siempre y cuando su vida corra peligro por supuesto señora ya sabe a donde tiene que llamar buenas tardes esas fueron las últimas palabras de la policía me saqué las lágrimas me saqué las lágrimas y me fui un mes después finalmente un mes después llegó la citación a casa de Roxana pero lamentablemente ella ya había muerto golpeada por las manos de su marido es el lugar donde se reúnen los artesanos hippies entonces tú dices que no ha pasado nada grave no 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 sí ha pasado algo grave parece que han violentado a una mujer y tenemos que salir a descubrir quién es el culpable pepona buen pelito primero por quién es el hombrecito bueno salgo a ver tengo miedo pepona a la cuenta de uno a la cuenta de dos y a la cuenta de tres hay que ser valiente para salir por este pelo pepona no puedo sal pepona que hay mucha gente sal se están poniendo nerviosos porque saben que me voy a meter entre ustedes muy bien pepones sabemos que ha pasado algo muy violento acá en la zona y tenemos que hallar al culpable y giles mi nariz súper sensitiva a los tiráquiles ya está ya está sí, mi nariz dice mi nariz dice que los culpables no están hechos por lo general se hacen los giles y todo se hacen los cancheros se hacen los se hacen los intelectuales se hacen los intelectuales y usan lentes es el pepona permiso permiso es el pepon miralo siiii miran si se sacaron las gorritas todos hay mucho de gorritas pepino en el momento necesitamos encontrar una huella un pelo sangre una prueba porque sin pruebas no podemos hacer nada a ver yo te digo hippie no tiene plata que no va a perder tiempo me mando una viva no 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 profe historia mi nariz me mando una una yo quiero decir algo a las chicas como están las chicas si bien acá hay una rubia debe ser feliz no se, he visto los ritos de la rubia pero debe ser feliz está bien es rubia le va bien sigue trabajando adoré leíste eso Pero Pepe, la pregunta es si nos acá no pasó nada. En la revista, para ti. Listo, Pepe. Bueno, está todo bien en San José. San José, Pedro Molina, Guaymayer, una zona sin conflicto. Este encuentro es al pedo, no hay que resolver nada. Vivimos en paz. Todas las chicas contestaron que estaban bien. Y ellos nos lo ponen muy feliz. Vasos de vino, de cerveza, caras sorbidentes. No hay problema. Ya está, Pepe, ya estábamos. No, venimos al pedo. Pero Pepe, antes de que nos vayamos, yo necesito que tú me acompañes a decir unas palabritas si no te molestas. No. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. ¡Todo estaba claro! El pueblo exigía justicia. Los guamadores se bien actuaban. Los periódicos publicaban en sus portadas. Los rostros de los violadores, torturadores y asesinos. Su captura y condena cerraría el camino. Volvería las cosas a su lugar natural. Aún dejando una herida abierta. En la vena de algunas guardas familias. Pero sucede a veces. Que cuando todo está más claro. Aparece esa extraña inquietud. Es un icono instintivo que dice... Quizás esté todo demasiado claro. ¡Halú! ¡Halú! ¡Pierda! Si es acá, pepona. Si es un putable, pepona. Si es un putable, pepona. Hay que irse, pepona. ¡Halú! 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 ¡Halú!